Música Y de esta manera tan erótica comienza el programa de hoy de Poesía más Poesía dedicado al poeta San John Perch y como poeta invitada del Grupo Cero la doctora Pilar Rojas y como siempre los poetas que participamos en este espacio nos tenemos que presentar con nosotros Norma Menaza Buenas tardes Olga de Lucía Buenas Virginia Valdominos Buenas tardes Cruz González Buenas tardes Y Elena Trujillo Y la poeta invitada La poeta invitada ya desde antes la doctora Pilar Rojas A que vale por dos Científica y poeta San John Perch Recibe el premio Nobel de Literatura en 1960 Alejo Carpentier en su novela El siglo de las luces Lo define como el segundo latinoamericano haber recibido este premio después de Gabriel Amistral Él reconocerá que la Francia cartesiana no fue siempre favorable a la poesía Entonces vamos a leer el discurso que pronuncia cuando le otorgan el premio Nobel en el año 1960 Discurso de recepción del premio Nobel He aceptado para la poesía el homenaje que aquí se le rinde Y tengo prisa por restituírselo La poesía no recibe honores a menudo Pareciera que la disociación entre la obra poética y la actividad de una sociedad sometida a las servidumbres materiales fuera en aumento Apartamiento aceptado pero no perseguido por el poeta Y que existiría también para el sabio si no mediasen las aplicaciones prácticas de la ciencia Pero ya se trate del sabio o del poeta Lo que aquí pretende honrarse es el pensamiento desinteresado Que aquí por lo menos no sean ya considerados como hermanos enemigos Pues amplos se plantean idéntico interrogante Al borde de un común abismo Y solo los modos de investigación difieren Cuando consideramos el drama de la ciencia moderna Que descubre sus límites racionales hasta el absoluto matemático Cuando vemos en la física que dos grandes doctrinas fundamentales plantean Una, un principio general de relatividad Otra, un principio cuántico de incertidumbre y de indeterminismo Que limitaría para siempre la exactitud misma de las medidas físicas Cuando hemos oído que el más grande innovador científico de este siglo Iniciador de la cosmología moderna Y garante de la más vasta síntesis intelectual en términos de ecuaciones Invocaba la intuición para que socorriese a lo racional Y proclamaba que la imaginación es el verdadero terreno de la germinación científica Y hasta reclamaba para el científico los beneficios de una verdadera visión artística No tenemos derecho a considerar que el instrumento poético es tan legítimo como el instrumento lógico En verdad, toda creación del espíritu es, ante todo, poética En el sentido propio de la palabra Y en la equivalencia de las formas sensibles y espirituales Inicialmente se ejerce una misma función para la impresa del sabio y para la del poeta Entre el pensamiento discursivo y la elipse poética ¿Cuál de los dos va o viene de más lejos? Y de esa noche original en que andan a tientas dos ciegos de nacimiento El uno equipado con el instrumental científico Y el otro asistido solamente por las fulguraciones de la intuición ¿Cuál es el que sale a flote más pronto y más cargado de breve fosforescencia? Poco importa la respuesta El misterio es común Y la gran aventura del espíritu poético No es inferior en nada a las grandes entradas dramáticas de la ciencia moderna Algunos astrónomos han podido perder el juicio Ante la teoría de un universo en expansión No hay menos expansión en el infinito moral del hombre Ese universo Por lejos que la ciencia haga retroceder sus fronteras En toda la extensión del arco de esas fronteras Se oirá correr todavía la jauría cazadora del poeta Pues si la poesía no es Como se ha dicho Lo real absoluto Es por cierto la codicia más cercana Y la más cercana aprehensión En ese límite extremo de complicidad En que lo real en el poema parece informarse a sí mismo Por el pensamiento analógico y simbólico Por la iluminación lejana de la imagen mediadora Y por el juego de sus correspondencias En miles de cadenas de reacciones y de asociaciones extrañas Merced finalmente a un lenguaje Al que se transmite el movimiento mismo del ser El poeta se inviste de una superrealidad ¿Quién dice esto? Que no puede ser la de la ciencia ¿Puede existir en el hombre Una dialéctica más sobrecogedora Y que comprometa más al hombre? ¡Eh! ¡Puede! Cuando los filósofos mismos Abandonan el umbral metafísico Acude el poeta para relevar al metafísico Y es entonces la poesía No la filosofía La que se revela como la verdadera Hija del asombro Según la expresión del filósofo antiguo Para quien la poesía fue asad sospechosa Pero más que modo de conocimiento La poesía es, ante todo, un modo de vida Y de vida integral El poeta existía en el hombre de las cavernas Existirá en el hombre de las edades atómicas Muy bien Porque es parte irreductible del hombre De la exigencia poética Que es exigencia espiritual Han nacido las religiones mismas Y por la gracia poética La chispa de lo divino Vive para siempre en el sílex humano Cuando las mitologías se desmoronan Lo divino encuentran en la poesía su refugio Aún tal vez su relevo A vos te queda alguna ilusión de salvación Con la poesía, ¿no? Y hasta en el orden social Y en lo inmediato humano Cuando las portadoras de pan del antiguo portejo Dan paso a las portadoras de antorchas En la imaginación poética Se enciende todavía la alta pasión De los pueblos en busca de claridad Altivez del hombre en marcha Bajo su carga de humanidad Cuando para él se abre un nuevo humanismo De universidad real Y de integridad psíquica Fiel a su oficio Que es el de profundizar el misterio mismo del hombre La poesía moderna se interna en una empresa Cuya finalidad es perseguir La plena integración del hombre No hay nada apítico en esta poesía Tampoco nada puramente estético No es arte de embalsamador Ni de decorador No cría perlas de cultivo Ni comercia con simulacros Ni emblemas Y no podría contentarse Con ninguna fiesta musical Traba alianza en su camino Con la belleza Suprema alianza Pero no hace de ella su fin Ni su único alimento Negándose a disociar el arte de la vida Y el amor del conocimiento Es acción Es pasión Es poder Y es renovación Y es renovación Que siempre Desplaza a los lindes Un poco exotérico ¿Verdad? El amor es su hogar La insumisión Su ley Y su lugar está siempre En la anticipación Nunca quiere ser ausencia Ni rechazo Nada espera sin embargo De las ventajas del siglo Atada a su propio destino Y libre de toda ideología Se reconoce igual a la vida misma Que nada tiene que justificar de sí misma Y con un mismo abrazo Como con una sola y grande estrofa viviente Enlaza al presente Todo en lo pasado Y lo porvenir Lo que humano Con lo sobrehumano Y todo el espacio planetario Con el espacio universal La oscuridad Que se le reprocha No proviene de su naturaleza propia Que es la de esclarecer Sino de la noche misma que explora A la que está consagrada a explorar La del alma misma Y la del misterio Que baña al ser humano Su expresión Se ha prohibido siempre la oscuridad Y esa expresión No es menos exigente Que la de la ciencia Ahí Por su adhesión total A lo que existe El poeta nos enlaza Con la permanencia Y la unidad del ser Y su lección Es de optimismo Para él Una misma ley de armonía Rige el mundo entero De las cosas Nada puede ocurrir en ella Que por naturaleza Sobrepuje los límites del hombre Los peores trastornos de la historia No son sino ritmos de las estaciones En un más vasto ciclo de encadenamientos Y de renovaciones Y las furias que atraviesan el escenario Con la antorcha en alto No iluminan sino un instante Del muy largo tema que sigue su curso Las civilizaciones que maduran No mueren en los tormentos De un otoño No hacen sino transformarse Solo la inercia Es amenaza Poeta es aquel que rompe Para nosotros La costumbre Y es así también Como el poeta se encuentra ligado A pesar de él Al acontecer histórico Y nada le es extraño En el drama de su tiempo Que diga a todos Claramente El gusto de vivir Este tiempo fuerte Pues la hora es grande Y nueva Para recobrarse de nuevo ¿Y a quién le cederíamos pues El honor de nuestro tiempo? No temas Dice la historia Quitándose un día La máscara de violencia Y haciendo con la mano levantada Ese ademán conciliador De la divinidad asiática En el momento más fuerte De su danza destructora No temas Ni dudes Pues la duda es estéril Y el temor servil Escucha más bien Ese latido rítmico De mi mano En alto Imprime Renovadora A la gran frase humana Siempre en vías de creación No es verdad Que la vida Pueda renegar De sí misma Nada viviente Procede de la nada Ni de la nada Se enamora Pero tampoco Nada guarda Forma Ni medida Bajo el incesante Flujo del ser La tragedia No finca En la metamorfosis Misma El verdadero drama Del siglo Está en la distancia Que dejamos crecer Entre el hombre temporal Y el hombre Intemporal El hombre Iluminado Sobre una vertiente ¿Irá acaso A oscurecerse En la otra? Y su maduración Forzada En una comunidad Sin comunión ¿No sería quizás Una falsa madurez? La viene Al poeta Indiviso Toca de atestiguar Entre nosotros La doble vocación Del hombre Y esto es Alzar ante el espíritu Un espejo Más sensible A sus posibilidades Espirituales Es evocar En el siglo mismo Una condición humana Más digna Del hombre original Es asociar En fin Más ampliamente El alma Colectiva Con la circulación De la energía Espiritual En el mundo Frente a la energía Nuclear La lámpara De arcilla Del poeta Bastará Para ese fin Si Si de la arcilla Se acuerda El hombre Y ya es bastante Para el poeta Ser la mala Conciencia De su tiempo Se llama Alexis Leyer Nace En la isla De Guadalupe En 1887 Muere A los 88 Años En Francia Y pasa Los últimos Años De su vida A edificar Su monumento Sus obras Completas Retoca Sus poemas Vuelve A escribir Buena parte De su correspondencia Redacta Autobiografía En tercera persona Del principio Al fin Pura ficción En 1899 Tiene 13 años Y toda su familia Se instala En Francia Después de dos siglos En la isla Primer exilio En 1909 Publica sus primeros poemas En una revista Estudia derecho La filosofía Del derecho Pero también Sigue las clases Libremente De la facultad De letras De ciencia De geología De mineralogía Y de medicina Cursos de neurología Y psiquiatría En 1904 Escribe imágenes A Crusoe De un primer poemario Que habla del exilio Conoce a Francis James Crodel André Gide Y es André Gide Quien le publica El ocio La ciudad La pizarra Cubre sus techos O bien la teja En que vegetan Los musgos Su aliento Se vierce Por el tiro De las chimeneas Grasas Olor De los hombres Surgidos Como de un soso Matadero Agro Y los cuerpos De las mujeres Bajo las faldas Oh ciudad Contra el cielo Grasas Aspirados Alientos Y el vaho Contaminado De un pueblo Contaminado Pues toda ciudad Se tiñe De inmundicia Sobre la lumbrera Del tenderete Sobre los cubos De basura Del hospicio Sobre el olor De vino azul Del barrio De los marineros Sobre la fuente Que solloza En los patios De la policía Sobre las estatuas De piedra Moosa Y sobre los perros Vagabundos Sobre el chiquillo Que silba Y el mendigo Cuyas mejillas Tiemblan En la cavidad De las mandíbulas Sobre la gata Enferma Que tiene Tres pliegues En la frente La noche Desciende Entre el vaho De los hombres La ciudad Por el río Mana hacia el mar Como un acceso Cruzó Sobre esta noche Cerca de tu isla El cielo Que se aproxima Lo hará Al mar Y el silencio Multiplicará La exclamación De los astros Solitarios Corre las cortinas No enciendas Es la noche Sobre tu isla Y en su contorno Aquí y allá Donde quiera Se curva El impecable Vaso del mar Es la noche Color de párpados Sobre los caminos Entre tejidos Del cielo Y del mar Todo es salado Todo es viscoso Y pesado Como la vida De las plasmas El pájaro Se arrulla En su pluma Bajo un sueño Aceitoso El fruto Vano Sordo De insecto Cae en el agua De las caletas Cavando su ruido La isla Se adormece Entre el circo De vastas aguas Lavada por cálidas Corrientes Y grasas Lechadas En la frecuentación De legamos Subtuosos Bajo los manglares Que lo focundan Lentos peces Entre el cien No han descargado Burbujas De su cabeza Chata Y otros Que son lentos Manchados Como reptiles Velan Los legamos Son fecundos Hoy he chasquear a los huecas bestias En sus conchas Sobre un trozo del cielo verde Hay un humo apresurado Que es el enmarañado vuelo De los mosquitos Los grillos Los grillos bajo las hojas Se llaman dulcemente Y otras bestias Que son dulces Atendas a la noche Cantan un canto Más puro Que el anuncio De las lluvias Es la degustición De dos perlas Hinchando su cogolle Amarillo Bajido de las aguas Girantes y luminosas Corolas Bocas de moaré El duelo que apunta Y se ensancha Son grandes flores Móviles en viaje Flores vivientes Para siempre Y que no cesarán De crecer Por el mundo Oh, el color De las brisas Circulando Sobre las aguas calmas Las palmas De las palmeras Que se menean Y a mí Un lejano ladrido De perro Que signifique La choza Que signifique La choza Y el humo De la tarde Y las tres piedras Negras Bajo el olor De pimiento Pero los murciélagos Cortan la noche Blando Con pequeños gritos Alegría Oh, alegría Desatada En las alturas Del cielo Cruzóe Estás ahí Y tu rostro Se ofrece A los signos De la noche Como una invertida Palma De la mano Muy bien Muy bien Estuve en la isla Total ¿Qué? Estuve en la isla De Cusores Robinson Cusores La isla Ahí me hizo ir A la isla Hasta la noche Los murciélagos Cantando la alegría Y la soledad Habla bien Hombre Parece un político Sí Es que era Bueno ¿No? Era secretario Pero ese es su primer libro ¿No? Es su primer libro Es el tiempo Cuando acaba de llegar A Bordeaux Y el impacto Del contraste ¿No? Se lo publica André Gide Elogios Sí En 1914 Se presenta El concurso Para ser diplomático Y se va a Pekín Cinco años Como secretario De la delegación Francesa Es allí Que escribe Anábasis 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 Sí Anábasis Uno Estableciéndome con honor Sobre tres grandes estaciones Tengo buenos auspicios Para la tierra Donde fundé mi ley Las armas por la mañana Son hermosas Y el mar La tierra sin almendras Entregada a nuestros caballos Nos otorga este cielo Incorruptible ¿Ustedes saben Por qué siempre No hay caballos? Le gustaba la equitación Ah, vale Y de barcos Sí El marco No, pero de barcos Pero de caballos Siempre El contrato con los caballos Es que empezó a A vender caballos En la isla Y después siguió Practicando Siguió Como deporte favorito Pero después Quería vender caballos No lo sé Seguro Y no se nombra al sol Mas su poder Se halla entre nosotros Y el mar en la mañana Como una presunción del espíritu Tú cantabas Poder En nuestras rutas nocturnas En los idus puros De la mañana ¿Qué sabemos del sueño? Nuestra herencia Durante un año Aún entre vosotros Dueño del grano Dueño de la sal Y la cosa pública Sobre justas balanzas No llamaré A la gente De otra orilla No trazaré Grandes distritos De ciudades Sobre las laderas Con el azúcar De los corales Mas mi designio Es vivir entre vosotros En el umbral De las tiendas Toda gloria Mi fuerza Entre vosotros Y la idea pura Como una sal Celebra sus audiencias En medio de la luz Mas yo Rondaba por la ciudad De vuestros sueños Y establecía En los mercados desiertos Ese puro comercio De mi alma Entre vosotros Invisible y frecuente Como una fogata De espinos Bajo el viento Tú cantabas Poder En vuestras rutas Espléndidas En la delicia De la sal Se hallan Todas las lanzas Del espíritu Avivará en la sal Con las bocas muertas Del deseo A quien no ha bebido Alabando la sed El agua De las arenas En un casco Poco crédito Le concedo En el comercio Del alma No se nombra el sol Mas su poder De vientos de vientos De vientos al oeste Seguidores de pistas Desuspendidas Desuspendidas De la tensión Del alfabeto Y su voz Es la de un bárbaro Alguien que definitivamente No mira al mundo Desde París Anábasis Deslumbró A los pocos Capaces De conseguir El breve cuaderno Elliot Lo tradujo Dos veces En español Perse Encontró Muchos buenos Traductores Y uno excepcional Que fue El mejor Intérprete De toda su obra El poeta Colombiano José Zamalea Junto Con Anábasis Aparece El nombre Misterioso Desaparece Aparece El nombre Misterioso De Sancho Perse Pero el poeta Desaparece Para dejar Lugar Al diplomático Alice Leyer Después De largos Viajes Se instala En París Y es Procursado Sobre el escenario Internacional El diplomático Negocia Los acuerdos Del Orcano El pacto Franco Soviético La entrada De la URSS En la sociedad De las naciones Y en la conferencia De Múnich Se opone En vano A la política De apaciguamiento Que deja Sucumbir A la república Española Es la mano Derecha Del ministro De exteriores Aristides Briand Y después Con el ministro Daladier Organiza La política Extranjera De Francia Se trata De la paz Europea Nombrado secretario General Del ministerio De los asuntos Exteriores Alexis Leyer En 1938 Se encuentra Con Hitler Para intentar Salvar la paz Leyer No quiere Negociar Nada Con Hitler Incluso Se vuelve Enemigo Personal De Hitler Pero A Daladier Le parece Mejor Aceptar Las condiciones Del tercer reich Y Francia Aclama Esta decisión Paralelamente Alexis Leyer Sucumbe A la gran pasión De su vida La cubana Rosalía Sánchez Llamada Lilita ¿Llamada? Lilita Lilita Se conocen En 1932 Se conocen En 1932 Vive En una pasión Durante 10 años Mirá vos Cuando vuelve A escribir Es Con poemas A la extranjera Al principio De la guerra Con París Ocupado Tuvo 10 años Sin escribir Archando Sí Así que Pasaba Se cambia el nombre Se supone Que era su trabajo De diplomático Ah Se entratuvo Somos diplomáticos Claro Y eso está A los diplomáticos Les está permitido ¿No? Al principio De la guerra Con París Ocupado Alexis Se vuelve a ir A Estados Unidos Esta vez La Gestapo Saquea su casa Y clausura Cajas de escritos El gobierno Francés Colaboracionista Le quita La nacionalidad Francesa En Washington Sobrevive Como asesor De la biblioteca Del Congreso El diplomático Queda abolido Se mantiene Únicamente El poeta Es su etapa Más fecunda De 1941 A 1946 Están Exilio Lluvias Nieves Poemas De extranjera Vientos Once años después Amargos Exilio A ninguna ribera dedicado A ninguna página Confiado El inicio puro De este canto Otros Se cogen En los templos Del cuerno Pintado De los altares Mi gloria Mundo Cantad Oh caracolas Sobre las aguas Fundé Sobre el abismo Y la negrina Y la humareda De las arenas Me tenderé En los aljibes Y en los huecos Navíos En todos En todos Los lugares Vanos Y desabridos Donde yace El sabor De la grandeza Menos Prisas Lisonjeaban A la familia De los julios Menos Alianzas Asistían A las grandes Castas Sacerdotales Donde se van Las arenas Hacia su canto Se van Los príncipes Del exilio Donde estuvieron Las velas Tensas En lo alto Se van Los restos Del navío Más sedosos Que un sueño De violero Donde ocurrieron Las grandes Acciones De guerra Blanquea ya La quijada De asno Y en el mar En torno Hace rodar Su rumor De cráneo Sobre las playas Y que todas Las cosas Del mundo Sean vanas Para él Es lo que Una tarde Al borde Del mundo Nos contaron Las milicias Del viento En las arenas Del exilio Sabiduría De la espuma Oh, pestilencias Oh, pestilencias Del espíritu En la crepitación De la sal Y la leche De calviva De las servicios Del alma Una ciencia Me cae En suerte El viento Nos cuesta Sus piraterías El viento Nos cuesta Sus errores Como el jinete Con la cuerda Al puño A la entrada Del desierto Espío En el más vasto Amfiteatro El lanzamiento De los signos Más faustos El exilio No es de ayer El exilio No es de ayer Oh, vestigios Oh, premisas Dice el extranjero En medio De las arenas Todas las cosas Del mundo Son nuevas Para mí Y no le es Menos ajeno El nacimiento De su canto Muy bien Muy bien Muy bien En 1944 Publica Lluvias ¿Hay poema? Sí Un extracto De lluvias Uno El bañano De la lluvia Se asienta Sobre la ciudad Un polípero Veloz Sube a sus bodas De coral En toda esta leche De agua viva Y la idea Desnuda Como un Reddiario Peina En los jardines Del pueblo Su pelambrera De muchacha Canta poema En el pregón De las aguas La inminencia Del tema Canta poema En la presión De las aguas La evasión Del tema Una alta Licencia En las entrañas De las vírgenes Proféticas Una eclosión De óvulos De oro En la noche Leonada De las ciénagas Y mi cama Hecha Oh fraude En los linderos De un sueño Semejante Allí donde Se aviva Y crece Y se pone A girar La rosa Obscena Del poema Señor Terrible De mi risa He aquí La tierra Humeante Con sabor A carne De caza La arcilla Viuda Bajo el agua Virgen La tierra Lavada Del paso De los hombres Insomnes Y oída De más cerca Como un vino ¿No es verdad Que ella Provoca La pérdida De la memoria? Señor Señor Terrible De mi risa He aquí Y el envés Del sueño Sobre la tierra Como la respuesta De las altas dunas A la estratificación De los mares He aquí He aquí La tierra Consumida La hora Nueva En pañales Y mi corazón Visitado Por una Extraña Vocal Muy bien Era un excelente Navegador Y viajó mucho Por las islas Del caribe En 1957 Vuelve a Francia Unos amigos Le han comprado Una casa En el sur Cerca del mar Se ha casado En Estados Unidos Con la que llamará Diana Y con quien Terminará su vida ¿De qué se trata Consideró la expresión De los seres humanos? Pero ese Dios Habla de la eternidad Y bueno Sí Muy bien Y dice que Dios Está ausente No está ausente Nada No está ausente Habla Hay gente que habla De la eternidad No cede a la angustia Expresa su confianza En los seres humanos Que habitan Un mundo En descomposición Y religión Él es Dios Habita su confianza En el mundo En la humanidad Que permanece Cuando todo Nieve Lluvias Vientos Señales en el mar Se han evaporado Su poesía crece Con la naturalidad Majestuosa De un gran árbol Del trópico Con la naturaleza Crece su poesía Su poesía crece Con la naturalidad Majestuosa De un gran árbol Del trópico Y mira la corriente De la historia En su fluir Perpetuo Guerras Conquistas Imperios Exilios Rebelliones Se refiere a la sociedad Actual Como si estuviese En el alba De las comunidades Humanas Y en los primitivos Como si fuesen Nuestros contemporáneos Su visión Es planetaria Es la mirada Abarcadora De un poeta Nacido en una isla Sudamericana Fiel a la utopía Que junto a la violencia Explotadora Fundó este nuevo mundo Luego publica Amargos Amargos Y crónica Publica Pájaros Con dibujos De Braek Que a los 82 años Compone Nocturno Nocturno Muere En 1975 El rostro Que en nuestros caminos Basaltos Y en los mármoles La voz del hombre Está sobre la tierra La mano del hombre Está en la piedra Y extrae un águila De su noche Pero Dios Calla en la fecha De hoy Y nuestra cama No está hecha En la extensión Ni la duración O muerte Ataviada Con el guantelete De marfil En vano Cruzan nuestras sendas Empedradas De huesos Pues Nuestro camino Va más lejos El escudero Mal trajeado De huesos A quien damos Albergue Y que nos sirve A sueldo Desertará Esta noche En el recodo Del camino Y queda esto Por decir Vivimos De ultramuerte Y hasta De muerte Viviremos Pasaron Los caballos Que corrían A los sabios Con la boca Todavía fresca De las salvias De la tierra Y la granada De Sibeles Tiñe aún Con su sangre La boca De nuestras mujeres Nuestro reino Es del pliego Azulo Es ese gran resplandor De un siglo Hacia su cima No tenemos Consejos reales Ni campos De batalla Sino todo Un despliegue De tela Sobre las laderas Extendiendo En largos Dobleces Esos grandes Montones De luz Amarilla Que los mendigos Del atardecer Reúnen Desde tan Lejos Como cederías De imperio Y sedas Crudas De tributo Estábamos Cansados Del dedo De tiza Bajo la ecuación Sin dueño Y vosotros Nuestros Grandes Mayores Que en vuestras Rígidas Vestiduras Descendéis Las rampas Inmortales Con vuestros Grandes Libros De piedra Os hemos visto Mover los labios En la claridad Del atardecer No habéis dicho No habéis dicho La palabra Que crezca Y nos asista Lucina errante Sobre las aguas Para el alumbramiento De las obras De la mujer Hay otros Nacimientos Hacia donde Llevar Tus lámparas Y Dios El ciego Brilla En la sal Y en la piedra Negra Obsidiana O granito Y la rueda Gira Entre nuestras Manos Como en el Tambor De piedra De la azteca Muy culto ¿No? Sí Muy ¿Qué decías tú? Eso molesta mucho Su poesía ¿Qué? ¿Qué particularidad Decías que Veías En Saint John Perth La vegetación Tiene muchos Adjetivos Pero claro Ser muy culto Más que culto Que ser Viver Con el sentimiento De la época Conocimiento Tiene mucho Conocimiento Entonces eso Estropea un poco La fuerza Eso mismo Piensa Dalí Con respecto Lo mismo Piensa Dalí Con respecto A la pintura Que dice Que él no es Un buen pintor Porque es muy Intelectualoide Claro Que un buen pintor Usa más pintura Que él No Y además Es un gran dibujante Cosa que Picasso No sabía dibujar Ni los dedos De la mano Ni el fin Ni los ojos Pero ahí tú Estás diciendo Que demasiado Conocimiento Estropea la poesía Que se pierde Que en muchos lugares Es poco poético Teniendo en cuenta Lo que él dice En la poesía Y después No deja de ser Un naturalista Tanto mundo Tanta guerra Talía Habla de la naturaleza Que las olas Que la nieve Que la lluvia Su grande poema La nieve La lluvia Claro Porque es como Es una diferencia Tremenda Entre su poesía Y su vida Como Y lo que dice Lo que dice La poesía Claro Es más Un decidor Que un poeta Es decir Que es más Tan más adelantado Como filósofo A pesar de Que como poeta Sí Interesante Claro Que después Dentro de las facetas Es que es muy difícil Hablar Y después escribir Manteniendo la palabra Muy difícil Muy difícil Por eso que a mí De todas las puestas Que pasaron por aquí Y que me sigue gustando Más tu unión Porque es una correspondencia Entre la vida Y la escritura Y no veo aquí Ni no la veo tanto No veo tanto La corresponde No la vida Lo que digo De la vida No la ideología Política No El tipo Habla que la poesía Puede alcanzar El nivel de la ciencia Pero la ciencia Ella no es más naturalista Las ciencias Son como Petroales Ahora Sin embargo Él es naturalista Pero claro Son Sánchez No es un gran poeta Y nosotros Pero también Eso ¿Quién dice Que sos un gran poeta Los amigos del poeta Así que ¿No? Lo conocí Está al lado Y es el más grande Poeta que me conocí Por ahí tu unión Para mí es el más grande Porque lo conocí Que hablé con él Suena chiquitito Pero Esta poesía No se la puede leer A la gente Cuatro horas seguidas No Pero La de Tunión Sí La de Tunión Sí Sí Y la mía también Sí Ahí tiene Tenemos que ir Y encontrar La diferencia Ahí Porque él me dice Que la poesía No sé qué Y después Me hace tragar Dos clases De geografía Un poquito humanizada Está también ¿Cómo? Que digo Que la naturaleza A veces Está humanizada También A veces A veces Cuando generalmente Está naturalizado El hombre ¿Cómo? Germán Pardo García ¿Qué? Germán Pardo García ¿Qué era eso? No lo sé Este es un sapientísimo Porque mira Estudia Derecho La filosofía del Derecho Pero también sigue Las clases libremente De la facultad de Letras De Ciencia De Geología De Mineralogía La filosofía del Derecho Fue el libro Que yo Lenín Sentado en un banquito De Suiza De Hegel La filosofía del Derecho La filosofía del Derecho Y después en Medicina Hizo cursos De Neurología Y de Psiquiatría Es decir Que es un El conocimiento Un eso Un erudito Era un curioso Un embajador Un erudito Un erudito Engañado a todo el mundo Lo puso engañar a Hitler Ah, no pudo Acordar Pero fue con la intención De Derecho Pero no se sabe Por qué no pudo Si era por Dalalí Ah, si era por Hitler No se sabe Él iba a conversar Con Hitler Pero el que quería De Francia Es el impacto Bueno Y hoy tenemos Como invitada A la poeta Pilar Rojas Martínez Aquí presente Nace en 1958 En Madrid Es médica Especialista En reumatología Y medicina Familiar Y comunitaria Es psicoanalista En formación continua En la escuela De psicoanalisis Y poesía Grupo 0 Donde es directora Del departamento De clínica Psicoanalítica Y docente Del seminario Simon Freud Jack Lacan Y medicina Psicosomática En el año 2001 En el año 2001 La asociación Pablo Menaza De Lucía En su tercera convocatoria Le concede El primer premio De psicoanálisis Al libro Psicoanálisis Y medicina Coordina Grupos de trabajo En empresas Imparte Y ha impartido Jornadas Cursos Y conferencias En empresas Y muchas instituciones De la salud Forma parte Del grupo de estudio De enfermedades Psicosomáticas De la escuela De psicoanálisis Grupo 0 Así como Del equipo médico Y psicoanalítico De la productora Cinematográfica Grupo 0 Y del equipo De fútbol Grupo 0 Publica artículos De psicoanálisis Y medicina Psicosomática En la revista De psicoanálisis Extensión Universitaria Participa En congresos Nacionales E internacionales De reumatología Y de psicoanálisis La fuerza Siente que la va Haciendo muy alta Que se va a dar Un golpe En el año Si la serie De valor Yo le digo una cosa ¿Juega el fútbol? ¿Qué? Es obra que preguntarle a él ¿Juega el fútbol? Patalidad Almadón También ha hecho Su incursión En los medios De comunicación Dirigiendo Guionizando Y presentando Un programa De televisión Una cita Con la palabra Que también llevó A la radio Y en la actualidad Integrada Parte del equipo Del programa De psicoanálisis A la carta De grupo 0 Televisión Este mismo canal Es codirectora De la revista Salud es poesía Poesía es salud Desde el año 2011 Ha participado además Como actriz En algunos cortometrajes Y largometrajes De Miguel Óscar Menasa Entre ellos La agencia matrimonial La familia española El mecánico Y la fotógrafa Y largometrajes Como infidelidad Mi única familia En defensa propia En defensa propia Y la invitación Y la invitación Es una actriz Es una actriz No me voy a poner La cosa Es una actriz Además tiene 8 libros Publicados en psicoanálisis Que también ¿Y de poesía cuánto? De poesía tiene uno Mujer de todo Ahora le vamos a pedir Aplicación Mucho Mucha actriz Mucho fútbol Mucha cosa Pero un libro de poesía Esperamos el próximo Bueno Hoy nos promete Su segundo libro Vale Traje un poema Inédito para Conticipó A ver A ver Comienzo A ver del libro Del libro Mujer de otoño Mi primer libro ¿Qué será el hombre nuevo? ¿Mujer de otoño Por su edad? Puede ser Puede ser Puede ser ¿Qué será el hombre nuevo? No recuerdo Haber oído De pequeña El crujir Del saco Siniestro Compañero De la oscuridad Los cuentos Eran esos Imposibles Leve La crueldad Se desparrababa Por las esquinas Y en los márgenes De la trocha La ignominia Cabalgaba veloz Sin embargo Siempre había Había un héroe Que con la paciencia Infinita De un hombre Acurrucado En la historia Sobrevivía A la impiedad Y ganaba La sonrisa Del banquete final Las aventuras Las aventuras Eran siempre Entre letras Devoraba vidas Que mecían La angustia Y acompasaban Los bostezos De la infancia Luego Las cúspides De la adolescencia Cuando sin antecedentes Un perro Se alojaba En el estómago Mordiendo El plexo Solar Y apostaba En carreras De galgos Vencidos La futura Esperanza Que lejos Del pueblo Que no tuve Con historias Donde los protagonistas Entraban a matar En una tarde De gloria Hasta dos cárdenos Mientras los cabellos También cárdenos Nos coronaban Los días Que inexorables Caían Como hojas Marchitas De calendario Mujer trabajadora Se levantó Algo inquieta Esa mañana De marzo Con todo el día Por delante Para agostar Prejuicios Se detuvo En la fecha Del calendario 8 de marzo Siempre le habían Gustado Los números Pares Porque no sabía Qué hacer Con el resto De lo que no cuadraba Se entretenía En el desayuno Jugando con las fechas Ya que eso Del tiempo Le provocaba Alguna dificultad Esa mañana El 8 de marzo No la invitó A jugar Sabía Que el 8 Era el número Atómico Del oxígeno Y que los octágonos Tenían 20 diagonales Datos suficientes Para disparar Su cuantiosa imaginación Que siempre la perseguía Y a veces Y a veces Nublaba la realidad Hoy Carecía de clarividencia No desesperó Mientras Oía la radio Acometió la tarea diaria De acicalar su cuerpo Era una mujer Y su atractivo Le compensaba De no sabía Qué Escuchó la noticia Y comprendió 8 de marzo Día de la mujer Trabajadora Algo de impiedad Existe en la celebración De la muerte Y aunque no era religiosa Creía en el símbolo Y pensó Que quizás Eva Tenía algo que ver El dolor Se había instalado En el mundo De manos De la mujer Y salir De esos confines Provocaba Más de un aprieto La venganza Fue atroz Convertida en madre Y recluida Entre cuatro paredes Pasaban los siglos Ellas Algo ponían De su parte Amantes De las compensaciones Un hombre Y un hijo Saciaban Sus impulsos Recónditos Mas el destino No siempre Fue cruel Había mujeres Que se pusieron El mundo Por montera Y con argucias Diversas Derribaron Paredes E injusticias Para hacer De la humanidad Su casa Se sobrecogió Con estas reflexiones Si había sido Posible para una Era posible Para todas Y ella Que abandonó De pequeña La idea De ser tonta Estaba convencida De que con trabajo Se muelen piedras No lo dudó Una última mirada En el espejo Y se dirigió Al trabajo Esa Era su manera De festejar Pero es una prosa ¿No? ¿Qué? Es una prosa Es como una prosa Sí No, pero ¿Viste lo que dice Baudelaire? Sí, sí Es que es El poema Hacia la prosa ¿No? Como le decía Acá Este Es la expresión Del mundo Moderno Y es un relato Es un relato Prosa poética El relato Bueno, prosa poética Ah, poesía narrativa También, ¿no? Ah, sí Esto es un relato ¿Cómo se llama? El goce interrumpido Esperaba el alba Con fruición desesperada Como si las delicadas sábanas de hilo Que habían acogido su cuerpo en la noche Se convirtieran Por un sortilegio que no comprendía En rudas ortigas que la instigaban a levantarse Su gesto Adusto De mujer laboriosa y dócil No hacía sospechar la crueldad de su determinación Le había acogido el gusto A limpiar por las mañanas Enarbolando a un plumero volaba por la casa Silenciosa Como si sus pasos siguieran la consigna que dirigía su brazo No dejar rastro Y convencida de que su gesto sería reconocida algún día Porfiaba con las pequeñas motitas de polvo Que, díscolas Insistían en posarse sobre los libros de la estantería Cuando alguien reparaba en ella Emprendía una brillante protesta alegando que A causa de tan laboriosa actividad No podía dedicarse a obra de mayor provecho No recordaba cuándo había comenzado esa afición suya Que tanto la extrañaba De pequeña peleaba con su madre Precisamente porque odiaba realizar una tarea tan poco provechosa Mover el polvo de un lado a otro Pero ahora Ella, quizás por la insistencia materna que la premiaba continuamente Pasaba todas las mañanas sacando brillo a los muebles Como a ella le gustaba decir Por si en alguna ocasión de improviso viniera una visita Y no era baladí su cautela Porque ella era algo bruja Como solía decir su marido Y sabía que tarde o temprano sucedería Así fue Una mañana a la hora del ángelus Sonó el timbre de la calle El sonido agudo y reiterativo Como de cigarra en pleno agosto La desagradó profundamente Esta coincidencia horaria No presagiaba nada bueno Si bien Su desasosiego nada tenía que ver Con que le hubieran interrumpido Las fantasías que estaba tejiendo Y de las que no podía decir mucho más Ya que ella Mientras limpiaba Tenía la mente en blanco Como rayos que parten al destierro Que es un verso de Enrique Molina No hay harapientos en las aceras El dolor los atrapó en monosílabos quejumbrosos Que cubren su cuerpo Haciéndoles girar en espirales de cometa Sin cuerda que dirija sus pasos Veloces Como rayos que parten al destierro Huyen de los paisajes Que atrapa su hidalguía En la penumbra de un bosque No alimentado de sol Parias de lo desconocido La sentencia milenaria de su casta Los condenó a lo propio De abandonar lo que no tenían Les robaron el aburrimiento Les dejaron sin números para las edades Más Si supieran descifrar integrales Si rompieran los puños En cinco dedos sin pares Y la risa se instalara en su vientre Cuando los vencejos vuelan Saludando a la tarde Si en su voz Descollaran el labriego Sus puntivos Y una brújula Instalara en sus pasos El rumor de la grandeza O Si supieran descifrar integrales A ver Mañana de domingo Mañana de domingo Tembló la tierra Domingo a la mañana A la hora en que las campanas Tañen como un caldo aconsejo Cuando reunidos Se reparten escobas Para barrer el polvo Que levantan los prodigios De la pérfida hambruna Tembló la tierra Que atlante insensato Se encogió de hombros Que brisa cálida Calentó el frío De la ausencia Que había convertido Los cuerpos En títeres de circo Cuando las bocas del mundo Estallaron como globos Como globos Enchidos De larga servidumbre Que ruido atronador Sorprendió Los tímpanos ensordecidos Porque el sonido De los esqueletos No sostenía Notas musicales Mientras una jadeante Multitud Mordía sus lenguas Para no comerse La manzana prohibida Y manos adustas Se extendían Buscando Vergeles imposibles Tembló la tierra Que imagen Una de esas De los atlantes Un atlante Se encogió de hombros Claro Sosteniendo la tierra Se encogió de hombros Tengo la tierra Palabras de la Dios Quizás podríais pensar Que fue una historia amable Era lo que creían Muchos de sus allegados Es inevitable Que murmuren Decía él Y ella Se calentaba Con un llumeante bol Donde había cocinado El amor A veces Él se atoraba En una circunvolución E implacable Celaba la sonrisa Con la que ella Saludaba al alba Incapaz De la mínima cortesía Confundía su obstinación Con la mineralogía Y se empeñaba En reducir Tiempo y espacio A una pequeña perla marina Que colgaba Desafiante De la cadena De su chaleco Las mañanas Donde las palabras Sulfuria Soradaban su cuerpo Ella se quedaba Atónita Porque jamás Había oído Un roce de cadenas Y no podía imaginar Gestos intempestivos Así que Renunciaba A sociedades benéficas Con el mismo amor propio Con el que había Renunciado a la Dios Cuando los vecinos Miraban de soslayo Los colores púrpuras Que inundaban su piel Les hablaba De la moda Del tatuaje Y de su inclinación A tomar distancia De los remordimientos Que corroen la ciencia Él Saludaba a los hombres Con invertebradas frases En un tono De circunspecta Fabilidad Y dirigía Miradas lascivas A las mujeres Como le habían enseñado En su familia Era un hombre Conspicuo Sentía predilección Por los sublimados Y desconocía Las ganancias Y pérdidas De una sosegada Conversación Ella Entretenía Los años Con fantasiosas Hazañas De muñeca Inanimada Como durante siglos Hicieran las hembras Bien nacidas No vaya a ser Que alguien Sospechara Que podía Desear Las diferencias Intolerables Redujeron sus vidas A un pequeño Cuarzo negro Porque como ya Había dicho Él Era un amante De la mineralogía Y sabía Que el cuarzo negro Contiene El cúmulo De la sabiduría Ancestral Si bien Los días Pasaban Respetando Estaciones Era difícil En esas circunstancias Que la primavera Llamara la puerta Porque no hay lugar En un cuarzo negro Para brotes De futuro Pero ella Con la fe De vida A un facultativo Se obcecaba En creer Las promesas De su hombre Que sabía De música Porque siempre Pulsaba La cuerda Precisa Y la hacía Vibrar Un día Ella se animó A decirle Que se había Enamorado Del esfenoides Porque le había Prestado Las alas Que siempre Deseó Que le permitirían Viajar Para cultivar La tierra Que florecía En primavera Esas Fueron Las palabras De la diosa Bueno Vamos a Agradezco Finalmente La reunión Menaza Que le vamos A pedir La poeta Es alumna De su taller ¿No? Sí Y sí Claro No me puede Echar la culpa A mí Un panota ¿Cómo se llama? ¿Inédito? El inédito Hoy por ejemplo Hoy por ejemplo Hoy por ejemplo Un fragmento de silbanado de futuro se despliega en el límite de la sombra Donde la llanura Donde la llanura perdió la aridez que mecía la disarmónica furia de la noche A veces Pregada en las esquinas La vida retrocede ante un farol sin luz Y un ceniciento lamento inexistente enciende la burría A veces un fulgor hace crecer las alas y el mundo se tiende a mis pies infinito y espléndido Seductor Despreciando la guerra y la violencia que se ofrecen como amantes equívocos Y me anima impenitente a jugar Ya no quiero asomarse a una playa Ya no quiero asomarme a una playa sin olas Ni subirme a la luna para escapar del fondo del espejo Ya sé que los huesos no se oxidan Y que de nada sirve planchar las arrugas del tiempo Porque a veces El corazón se le zafa un latido que prende las hogueras ¿Para qué cocinar a fuego lento la turbia inocencia Si hoy quiero pintar con todos los colores el lienzo de mi vida Trepar por las paredes cubiertas de magnolias Para abordar con furia y con primor mi futuro ¡Muy bien! ¡Muy bien!